Hola, hola, mi querido y adorado Pisces. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido y adorado princesito rojo. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Pisces, pasado, presente o futuro. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. ¿Qué hay para ti? Concéntrate realmente en esa persona y pregúntale realmente qué piensa hacer, qué quiere hacer con la relación. Si estás esperando por esa persona, vamos a ver. ¿O es que viene alguien nuevo para ti? Uno no sabe, ¿verdad que sí? Así que vamos entonces. Antes de buscar aquí primero que nada la trama, vamos a ver aquí también unos oráculos. A ver qué nos quieren decir estos oráculos. Son importantes porque siempre hay algo pues que refleja la persona, lo que esa persona quiera decirte o lo que las cartas quieran aconsejarte en todo caso. Monsejo, una advertencia. Vamos a ver pues. Y aquí dice, reconoce lo que siente. Gran cambio entre los dos. Oye eso. Oído el tambor. Si te interesa esto, Pisces, entonces aquí veo que hay posiblemente un reconocimiento de lo que siente esta persona. Ya reconoce lo que siente. Ya se da cuenta. Quizás a lo mejor hasta se fue con copitas de amor y no se dio cuenta. Ha vuelto. Oye, mira esto. Ha vuelto. ¿Qué pasará ahora? ¿Te das cuenta? Mira las cartas como se van correlacionando. Reconoce lo que siente. Hay un gran cambio entre los dos. Y ha vuelto. Probablemente, ¿no? No será para todos, pero sí una vuelta. Y ahora, ¿qué pasará con todo esto? Entonces, Pisces, vamos a ver realmente qué nos quieren decir las cartas. Esa persona que te quiere expresar a través de esta lectura. En el nombre de Dios, vamos a ver cuál es la trama. Mira, sí. Esta persona de verdad que se siente o se ha sentido bastante, perdón, se ha sentido bastante malita esta persona después de que se rompió esta relación. Aquí se está notando muy claramente. Mira, te lo puedo ver, te lo puedo mostrar. Es una persona que se ha sentido bastante, yo diría, bastante incómoda, melancólica. No tiene ganas de hacer nada. Es una persona que siente que ya todo está perdido. Pero es alguien que va a venir a hablarte, por cierto. Y es una persona que después de que se fue, porque te lo dije que a lo mejor se había ido con copitas de amor todavía, pero esta persona aquí está regresando, regresando Pisces energéticamente esta persona. Y la carta central me está hablando y me está diciendo que aquí van a haber llamadas. No te lo pierdas. Van a haber llamadas y todo porque el juicio, acá el juicio le está hablando y le está diciendo que necesita de una buena vez, como yo siempre digo, mover esas nalgas, que es lo que está esperando esta persona, que seas tú quien vaya a buscarle. Si no te corresponde, yo diría que ni pendiente. Esta persona quiere materializar de nuevo la relación y también sí que te lo digo, ¿no? Vas a enterarte de una verdad, por cierto, algo que te va a venir a decir y quizás es eso que lo reconoce, lo que siente por ti y quizás eso es de lo que te vas a enterar. Pero también te voy a decir una cosa, a partir de que ustedes terminaron o medianamente quizás terminaron, porque aquí parece ser que no todo está dicho, esta persona quiso luchar su corazón, poner a luchar su corazón contra su razón. Como decir, sus sentimientos, no quería aceptar esos sentimientos. Es ahí cuando dice aquí esta carta, que bien corresponde a esta que está aquí, es como decir más o menos lo mismo, reconoce lo que siente y ahora viene un gran cambio entre los dos. Esta persona insistió o quiso, de una manera u otra, Pisis, yo diría, ¿no? Que no sé qué piensas tú, porque me gustaría que tú aprendieras también a interpretar. Esta persona quiso, vamos a decir, luchar, como te dije, corazón contra razón, pero lo que no se ha dado cuenta o lo que no se dio cuenta o no se va a dar cuenta es que va a tener que regresar de nuevo porque en verdad no ha podido olvidarte. No ha podido olvidarte y, de paso, aquí veo que te enteras de una gran verdad, una persona que está bastante tristona, bastante compungida, bastante, digamos, en cabizbaja porque esta relación aparentemente se ha roto. Pero es una relación que quizás no es difícil de volverla a unir. Este dos de copas significa un corte, si es cierto, alguien se fue, un corte, pero la última palabra no se ha dicho. Esta carta es la última palabra no se ha dicho. Si hubiese salido o si sale la torre, ahí yo te digo, uy, la cosa está un poco más dura y, sin embargo, lo que es del cura va para la iglesia. Vamos, pues, vamos a seguir sacando más cartas. Mira, viene a hablar contigo, tiene cierta desconfianza, lógicamente, tiene cierto miedito, te mira como de reojo porque no sabe si realmente le vas a aceptar. Pero esto me encanta, esta carta. Esta carta es la de bajarse de su altar, bajarse de donde está, a venir a pedirte una oportunidad, a venir a pedirte una disculpa o inclusive a venir a pedirte perdón por lo que sucedió. Pero sí que te lo digo, claro, las cartas me dicen acá que eso lleva su tiempo, que eso no es tan rápido, pero mira aquí lo que sale. Esta carta, el 3 de bastos, significa que ya no lo estará pensando nada. Viene y punto. Y otra cosa que te dicen aquí las cartas, esta persona cada vez enganchándose más y tú sin haber movido ni un solo pelo, ni un solo cabello, tú estás así, estás esperando nada más a ver los acontecimientos y esta persona buscando la manera de volverse a conectar porque reconoce lo que siente y hay un gran cambio que va a venir entre los dos. Y como te dice aquí, el oráculo ha vuelto y qué pasará ahora. Bueno, ahora lo que tiene que pasar es lo que tiene que pasar. Sencillamente seguir su vida, ustedes dos, adelante. Y esta vez quizás con un poquito más de responsabilidad para que esta relación no se vuelva a caer. Lo cierto es que esta persona sí que tiene sus sentimientos, quizás los tiene como muy guardaditos, quizás a lo mejor no los amplía lo suficiente porque no sabe si realmente tú le puedas qué pueda pasar aquí en esto. Esa persona es así como que está a la expectativa. Aquí salieron tres cartas de copas, ¿no? Salieron tres cartas de copas y eso me dice pues que sí, que aquí hay suficiente sentimiento todavía como para que esta relación se pueda volver otra vez a dar. Así que yo ahí te voy dejando mi querido y adorado Pisces, mi pececito rojo del alma, mi glu glu glu. Ahí te dejo yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!